El director George Romero, el padre del subgénero zombie tal y como lo conocemos, estuvo a punto de dirigir una adaptación cinematográfica de Resident Evil, que finalmente nunca vio la luz. Este proceso es lo que se detalla en el documental George Romero's Resident Evil del que os contamos todo lo que os interesa saber. El documental verá la luz a lo largo de 2024, pero todavía no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento y cuándo y dónde podremos verlo. El documental inicialmente se pondrá a la venta en forma físico y tiene una duración de 110 minutos. Además el realizador tiene planeado un director's cut que incluirá 30 a 40 minutos de material extra y nuevas entrevistas, próximamente dará más detalles. Este título explorará este fallido proyecto que luego se encargaría de llevarlo a cabo Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich de protagonista en una franquicia hiper rentable para Sony Pictures. Su director Brandon Salisbury ha comentado que su misión es dejar las cosas claras sobre lo que realmente sucedió detrás cuando se estaba realizando el proyecto. Él estaba en las reuniones, e incluso estaba con Romero cuando Constantine Film le dijo que finalmente no haría la película con él. Aunque finalmente Romero no realizó la adaptación de Resident Evil, sí que dirigió un spot del videojuego Resident Evil 2 para el mercado japonés.